Alejandro, bienvenido, el gusto de recibirte. Y bueno, es bueno que nos aclares por qué aparece tu nombre a lo largo de toda esta investigación. Hola, buenos días chiquitos y buenos días a todos los que están ahí. Y bueno, lamentablemente mi nombre aparece en todo esto dado que en este caso de lo que pasó en Santa Lucía por algún motivo, o sea... Bueno, por un motivo lógico salió el nombre del colectivo 7411 como que algunos de los que intervinieron en eso eran delante del colectivo. Yo para que entiendan tendría que explicarles lo que es el colectivo 7411. Sí, sí, y hacerlo tranquilamente Alejandro porque lo que tenemos acá es tiempo para charlar incluso el colectivo 7411 sacó un comunicado bastante extenso en las últimas horas pero qué bueno mismo que vos lo expliques. Mirá, bueno, el colectivo 7411 es un grupo de hinchas que surgió en el año 2006 con el puro objetivo de hacer, digamos, movidas en la tribuna recibimientos, o sea, banderas, todo ese tipo de cosas. Lo fundamos junto a un grupo de compañeros y bueno, dado que, digamos, tuvo mucho éxito en la tribuna o sea, la gente vio que ya sea a través de rifas o a través del colectivo en la red de pagos o sea, que eso lo puedo nombrar, son las dos hábitos de pagos la gente vio que lo que depositaba su dinero se reflejaba siempre en la tribuna en el colectivo fue generando mucha confianza en la gente las movidas se fueron multiplicando y aumentando su tamaño y hasta lograr hacer lo que todos ustedes vieron la bandera gigante en el año 2013 bueno, en ese momento, en lo personal termina mi vinculación en el colectivo o sea, no por nada en especial simplemente por un tema de desgaste lógico por la familia y todo, demandaba mucho tiempo ¿no? y bueno, yo en ese momento me retiro o sea, quedan a cargo de un otro compañero que siempre fueron rotando y bueno, lo personal veo cuando surge Primero Nacional con otros ex compañeros también del colectivo nos dedicamos a hacer una actividad política porque pensamos que podíamos hacer cosas dentro de la institución aportar a las ciudades de otro ámbito y bueno, fue así que lo hice en el 2013 me desvinculé pero quiero aclarar que no no estoy diciendo que no que no soy parte más del colectivo ni nada por el estilo o sea, me desvinculé lógicamente o sea, no participé más en las actividades de tribuna pero sigo apoyando espiritualmente y apoyando todo lo que hace el colectivo 7411 eso lo quiero dejar claro Alejandro, te consulto hoy en día, aproximadamente ¿cuántos son los que integran lo que es esta agrupación que producto de tener un número el día que abrieron una cuenta que es el 7411 lleve ese nombre? ¿cuántos son los que hoy aproximadamente participan de la agrupación? Bueno, el mecanismo es el siguiente o sea, el colectivo 7411 o sea, es masivo se convoca a través de ya sea por bolso.com que es donde tuvo origen el colectivo y de otras páginas partidarias entonces, para determinados eventos ya sea clásicos o yo que sé movilizar la bandera gigante allá va a convocar 500 o 600 personas claro, claro por eso te digo que es muy masivo el colectivo 7411 tiene muchos integrantes la gente que va a la tribuna ya sea en un clásico en el parque central y ve los movimientos de los voluntarios son muchos y a todos los vinculan con el colectivo ah, mirá ahí está la gente del colectivo repartiendo cosas repartiendo rifas etcétera ¿se puede decir que vos fuiste uno de los socios socios no uno de los fundadores del colectivo conjuntamente con otros muchachos en el año 2006? exacto hay algo importante que te quiero decir o sea, yo en el año 2006 abrí las cuentas a mi nombre ¿no? y este y hasta el día de hoy la cuenta hacía mi nombre es un detalle importante porque justamente en esto de la investigación y cuando se usó el nombre del colectivo claro era lógico que iba a surgir mi nombre porque la cuenta está a mi nombre claro la verdad es que hace 10 años atrás y estamos hablando de una situación puntual que aconteció en el año 2016 exactamente por supuesto que van cambiando luego los beneficiarios de la cuenta o sea que se pueden cambiar las personas que retiren dinero o sea yo por supuesto no retiro dinero desde el año que me fui o antes quizás me explico pero mi nombre aparece en esta investigación justamente por eso bien perfecto te consulto charlando y profundizándose sobre este tema obviamente hay una comprobación ya establecida de que varios de los que participaron en los sucesos lamentables de Santa Lucía en la noche de los festejos del aniversario de Peñarol y que fueron procesados ayer han participado o participaban actualmente del colectivo si, si, si es lo que tengo entendido y es así o sea han participado en algún momento ya te digo ya sea como voluntarios o entiendo rifas o lo que sea son uno de los tantos que han participado en el colectivo ¿en algún momento había algún requisito para integrar el movimiento o la corriente? el único requisito es ser hincha nacional y tener ganas de hacer algo en la tribuna no hacían ningún filtro venía cualquiera decía quiero colaborar quiero participar y entraba sí, claro lógico aparte se precisa ya te digo por determinada movida digamos o sea se precisa mucha gente para hacer lo que ustedes han visto lo que es la tribuna nacional o sea los recibimientos son muy organizados hace años que son organizados y han trascendido en todos lados entonces se precisa mucha gente y lógicamente no se hace un filtro o sea cuanto más gente ayude mejor claro Alejandro consulta ya que charlamos un poco del tema del colectivo para profundizar dentro de lo que entendemos interesante para que la gente que nos escucha tenga la certeza de la información cuando se genera una situación así donde muchos cientos y cientos participan ustedes digo ustedes porque vos has participado en su momento por lo que dejás claro que ya en el 2013 producto de tu actividad más vinculada al área política nacional apoyando lo que fue en definitiva luego la la candidatura del Puma Rodríguez en primero nacional te alejaste puntualmente de esta situación pero la pregunta es ¿ustedes rinden cuentas del colectivo? ¿cómo es esta vinculación de lo que se va generando que debe ser un dinero importante que muchos es cierto ven en la tribuna con relación a cómo se regulariza toda la parte administrativa de esto para que no haya ninguna salida o fuga de dinero y no vaya a donde el objetivo primario de este colectivo fue creado? y bueno o sea lógicamente o sea el hecho del volumen de las movidas que se hace en la tribuna o sea ahí te das cuenta más o menos lo que se recauda para irte a no sé a un ejemplo específico en el caso de la bandera gigante que fue por eso me imagino tuvo un costo impresionante en dólares o sea bueno lo que se gastó por supuesto se tiene todo registro lo que se gastó y el ingreso de ese dinero o sea lo podemos hacer por el tribano público está todo a través de hábitat en ese momento o sea es algo también que es un orgullo para una hinchada decir que la hinchada financió 100% la bandera gigante porque lo podemos hasta verificar como un tribano público bien bien charlaste con la directiva nacional me imagino que habrás hablado de este tema in extenso con el propio presidente si lógico ya me reuní con todos los directivos y la verdad les agradezco todo el apoyo mandado hasta hoy porque la situación se tornó complicada lamentablemente porque bueno no sé por qué bueno mi nombre era lógico que trascendiera por lo que te dije pero también trascendió el nombre de las personas que estaban investigadas que en algunos casos no tuvieron nada que ver con este hecho y bueno lamentablemente estamos sufriendo amenazas de todo tipo a través de las redes sociales y ese tipo de cosas y lógicamente los que integramos la lista en su momento del primero nacional también estamos siendo amenazados y bueno y les quiero decir que erradicamos ya la denuncia por esto también o sea en la seccional correspondiente digamos exactamente sí para que se tomen medidas con la gente que está haciendo amenaza porque evidentemente y esas amenazas es a través de las redes sociales exactamente dirigidas a vos sí 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 y a alguno más a mí a ex compañeros del colectivo también que en algún momento han pasado por él y que en alguna otra actividad ya sean política nacional o no y también a personas que que fueron investigadas por este hecho y que no tienen nada que ver y ya estuvieron de Santa Lucía y también están siendo amenazados Alejandro de los que fueron procesados ayer con prisión ¿tenés conocimiento con alguno de ellos? sí 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 conozco a dos conozco porque una de las cosas que a ver llamaba bastante la atención era incluso se lo preguntan al juez ayer y el juez dentro de la situación del secreto presumario que mucha cosa no podía contestar es lógico las instancias siguen expresó de que no le constaba a él que los que fueron ayer procesados con prisión pertenecieran a sectores de la barra de nacional entonces nosotros además teníamos la información de que había chicos que lejos estaban de la barra y que por ahí había algún apellido de cierto porte en lo que es un poco la propia historia de nacional ¿a vos te llamó la atención que estos chicos que se supone que tienen un desarrollo intelectual o por lo menos en teoría de otra manera hayan terminado de hacer lo que finalmente hicieron? sí, sí, lógico yo la verdad cuando surgió todo esto y vi el nombre del colectivo y en segunda instancia me enteré o sea más o menos de la situación la verdad que eso han sorprendido como cualquier persona de hablar o sea me sorprende totalmente la persona que sea lógico ¿pensaste en algún momento de toda esta situación cuando se desarrollan las primeras horas y aparece tu nombre lo bueno es que vos con el transcurso de las horas has ido estableciendo y marcando claramente cuál ha sido tu postura y tu posición en todos estos temas y cuál fue tu participar en su momento en el colectivo ¿pensaste de repente en presentar renuncia y dejar la directiva nacional? no, no, para nada nunca eso es algo que trascendió ayer también se ha dicho me han comentado que yo ya no pude escuchar todo el día porque fue una locura o que iba a renunciar o que me iban a pedir la renuncia y eso la verdad en ningún momento para nada ha recibido el apoyo de todos los directivos más ahora lógicamente cuando se han dado estos casos de amenaza ¿no? exactamente exactamente de estas personas que conoces y que Pillo más o menos te iba mostrando un camino de lo que se decía también dentro de la investigación pero del conocimiento que tenés vos ¿cuál era el perfil que tienen? o que tienen mejor dicho y como te decía recién o sea uno nunca espera digamos que 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 unices ¿no? en este caso yo les digo así porque tengo unos años más se les puede haber pasado por la cabeza cometer un delito no lo esperaba y la verdad que como cualquier hincha de sea el cual lo que sea me pone triste claro y además hay que decir algo no tenía antecedentes penales por eso justamente ¿algo más que quieras aclarar Alejandro acá en la mañana de las 10 en Tirando Paredes? no simplemente o sea lamentablemente o sea estoy vinculado al colectivo y actualmente soy directivo de Nacional la verdad que lamento profundamente que este haber de alguna manera este implicado a Nacional que no tiene nada que ver en esto lógicamente porque Nacional no puede saber lo que hacen ni sus hinchas ni sus socios fuera de de la institución así como tampoco el colectivo en sí porque ya les dije es masivo y tampoco puede hacerse responsable de lo que se hace fuera del colectivo y este y nada este también en lo personal dejar una una reflexión no viendo ayer las imágenes de los de las personas que fueron procesadas espero la verdad firmemente que tanto las autoridades como la justicia actúen de la misma manera en todos los casos este eso para mí es fundamental este porque si no este es una injusticia dentro de lo que pasó también si yo lo que digo es a ver yo acá tengo un batiz con vos yo no sé qué va a pasar con el resto de los casos que faltan esclarecer a veces también los elementos probatorios son los determinantes para que vos puedas esclarecer o no esclarecer o para que puedas a nivel de la justicia tomar una situación en el aspecto punitivo y poder sancionar a determinada persona o no ahora que lo que pasó ayer había elementos probatorios que se terminan confirmando en las propias declaraciones de cada uno de los indagados y que terminan consolidándose en una decisión judicial la verdad yo lo dije al comienzo porque si no sería este no estaría hablando contigo y por ahí no reafirmando lo que dije hace cinco minutos y lo que dije ayer en Canal 12 yo la verdad aplaudo al juez aplaudo a la fiscal que pidió lo que entendía debía pedir porque además consiguieron los elementos justamente para que esto se concretara y uno espera así en esto comparto con vos que el resto de los hechos lamentables de violencia acontecidos no puntualmente en un escenario deportivo sino en distintos lugares de Montevideo de la ciudad de la costa del interior del país puedan también esclarecerse y se pueda aplicar en función de los elementos probatorios las sanciones correspondientes eso es una cosa ahora lo de ayer la verdad yo lo tengo que aplaudir ¿sabes por qué? porque estamos en un momento no grave gravísimo el enfermo está prácticamente entrando en una situación casi de irrecuperable y tenemos un clásico dentro de tres fechas entonces había que generar algo fuerte para que nos conmueva y si ese hecho fuerte fue la decisión de la justicia ayer dentro de lo que es el derecho para mí bienvenido sea yo no comparto plenamente lo que vos decís lo que dijeron al principio del programa y yo lo único que quiero hacer es simplemente reafirmarlo en la posición de dirigente porque la verdad el nacional también va a tomar sus medidas como corresponde y bueno esperemos que todo termine acá Alejandro gracias por estar te mandame un abrazo no, gracias a ustedes por permitirme expresar lo que quería decir